¿Qué tal amigos? Pues nada, aquí estamos con un nuevo vídeo. Espero que os guste. El tema de hoy, bueno, en las fechas las que estamos, pues lo hemos visto interesante porque vamos a hablar de protectores solares. Y la verdad que siempre genera muchas dudas y nos preguntáis en el mostrador y bueno, pues queríamos intentar con este vídeo resolverla. Lo primero, como siempre, deciros que estamos abiertos a todas las sugerencias que nos hagáis, nos podéis poner aquí los comentarios que queráis, ¿vale? Y nada, que le deis a like que nos viene muy bien. Y bueno, pues sin más demora vamos allá con el vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, pues comenzamos hablando de los protectores solares. En primer lugar, vamos a definirlo. ¿Qué es un protector solar? Un protector solar es una lución, gel o aerosol, porque puede venir en una de esas tres presentaciones, ¿no? Normalmente. Tópico, evidentemente, porque se va a utilizar en la piel. Que evita o disminuye los efectos causados por la radiación solar. Esa sería la definición para que nos quede clara. Y ahora voy a aclarar una serie de dudas que muchas veces no han quedado claras, ¿no? Y que en el mostrador, pues en el día a día lo vamos viendo. Bueno, usar una fotoprotección alta no impide que te pongas moreno. O sea, muchas veces pensamos que usando una fotoprotección alta, de 50, por ejemplo, pues ya no nos vamos a poner moreno. Y no tiene nada que ver. Ningún protector solar ofrece una protección del 100%, es decir, absoluta. Pero sí existen algunos protectores solares, que normalmente son los que se encuentran en farmacias, que llegan hasta un 90-95% de protección. Otra cosa que tenéis que tener clara, con solo 30 minutos de exposición al sol, sobre todo los meses de verano, ¿no? Que es cuando el sol está más fuerte, te puedes quemar. Fijaros, solamente con 30 minutos. Otra cosa que tenemos que tener clara, debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición al sol. Siempre tenemos esa duda, ¿no? De cuánto tiempo hay que ponerse antes la crema, si justo cuando llega a la piscina, a la playa. 30 minutos antes de la exposición al sol. Según el prestigioso dermatólogo, el doctor Fernández Krewe, en uno de sus artículos, publica que, fijaros, el cáncer de piel terminará afectando a una de cada seis personas. O sea, es un dato bastante importante, ¿no? Yo voy a dejar aquí un enlace para que el que quiera leerlo con más detenimiento, pues tenga esa opción. Pincháis aquí y os llevará al artículo y podéis leerlo más tranquilamente. Ahora vamos a hablar de los tipos de radiación solar, que al final son los que a nosotros nos interesan en este caso. Serían los rayos ultravioletas. Y hay tres tipos. Tenemos ultravioleta C, ultravioleta B y ultravioleta A. Los más famosos, pues son ultravioleta A, que si cogemos la sigla, pues son UVA, ¿no? Entonces son como los más famosos. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En primer lugar, la ultravioleta C. Simplemente los vamos a mencionar porque son los que más energía tienen, los que más daño podrían causar, pero tenemos la suerte de que no atraviesan la capa de ozono. Por tanto, nos vamos a despreocupar un poquito de ello. Y nos vamos a centrar en los otros dos tipos. La ultravioleta B y la ultravioleta A. Comenzamos con la ultravioleta B. La ultravioleta B tiene más energía que la ultravioleta A, alcanza la superficie de la piel, es decir, la epidermis, ya sabéis que es la capa superficial, y es el principal causante de bronceado y quemaduras solares. Que, bueno, en definitiva es lo que a nosotros nos interesa. Y luego, la ultravioleta A. La ultravioleta A, sin embargo, por el contrario, penetran a capas más profundas. En este caso, llegan más hacia adentro. Llegan hasta la dermis. Dañan la piel a largo plazo. Como, por ejemplo, puede ser la aparición de arrugas. También puede provocar cáncer de piel. ¿Qué tenemos en nuestro organismo para protegernos también? Pues tenemos lo que se llama melanina. Supongo que lo conocéis, lo habréis escuchado muchas veces. La melanina, ¿cómo se define? Se define como un pigmento protector del cuerpo frente a la radiación ultravioleta, de la que venimos hablando. Cuando una persona se pone al sol, sea en el lugar que sea, se activa la síntesis de melanina. ¿Cómo podemos nosotros incrementar esa melanina? De forma, digamos, natural. Pues existen algunos alimentos que favorecen la producción de melanina. Voy a decir algunos ejemplos. Puede ser zanahoria, puede ser calabaza, espinaca, algunas frutas, como por ejemplo, melocotón, cereza, melón. Todos estos alimentos van a hacer que produzcamos mayor cantidad de melanina. Lo cual siempre va a ser interesante. Otro concepto que tenéis que tener claro es el de capital solar. ¿Y eso del capital solar qué es? Pues es el número de horas que una persona puede exponer su piel al sol durante toda su vida. Es decir, cada persona tiene un capital solar. Hay personas que podrán exponer su cuerpo durante más horas y otras personas que no tendrán esa suerte y tendrán que tener mucho más cuidado, mucha más precaución. No todas las personas son iguales. Entrando ya en que cada persona es distinta, podemos introducir el concepto de fototipo. ¿Qué es esto de fototipo? Pues digamos que es el tipo de piel, para que lo entendamos. Hay seis tipos. Varía en función del color de la piel, del cabello, del color de los ojos. Van desde pieles claras hasta pieles más oscuras. Las pieles claras necesitan protegerse más del sol. Y las pieles oscuras no necesitan tanta protección. Vamos a ir viendo, según el cuadro que podéis observar, los distintos tipos de fototipos. Tenemos el fototipo 1. Como veis en la imagen, es una persona que siempre se puede quemar y no llega a broncearse. Ojos, pelo claro, protección abajo, 50. Fototipo 2, casi siempre se quema. Ojos azules también, protección alta. Los españoles, pues normalmente andamos entre el fototipo 3 y el 4. A veces se quema, generalmente se broncea. El tipo 4, raro que se queme, siempre se broncea. Ojos y pelo oscuros. Y luego ya los últimos fototipos, el 5 y el 6, pues son personas con piel más oscura. El 5, pues se quema raramente. Y bronceado es muy intenso. Y el 6, pues prácticamente casi nunca se quema. Normalmente, pues va asociado a la raza negra. Y se suele utilizar por un protector solar más bajito, del número 20. Bueno, como habéis visto, pues en este cuadro hemos visto un poco los tipos de piel que hay, los fototipos. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el nuestro. Ya os decía que los españoles normalmente andamos entre el 3 y el 4, la gran mayoría. Ahora vamos a hablar de fotoprotector solar, ¿no? Es decir, el factor de protección, ese número, ¿qué significa? Porque eso también genera muchas dudas. 15, 20, o sea, un número que no sabe muy bien lo que significa. Pues ese número indica el tiempo que puede exponerse la piel protegida sin quemarse frente a la radiación ultravioleta. Ya tenemos claro que S15, S20, S30, S50, en función de ese número, consideramos protección baja 15, 20, protección media 30 y ya protección alta un 50. ¿Qué conseguimos con ese número? Vamos a poner un ejemplo y siempre pues con ejemplos es más fácil entender las cosas. Vamos a poner un ejemplo de cuánto tiempo puede estar una persona expuesta al sol sin quemarse. Hemos visto antes los fototipos, ¿no? Pues por ejemplo, una persona de piel clara empieza a quemarse a partir de 10 minutos al sol, más o menos. Bueno, si esta persona utiliza un factor de protección 15, tardaría 15 veces más ese tiempo en quemarse. Es decir, 150 minutos. Como podéis ver aquí en la imagen, pues podemos hacer como una cuenta, ¿no? Multiplicamos el tiempo que la persona puede estar expuesta. Vamos a multiplicarlo por el número del factor de protección que ha utilizado y nos da el tiempo al que puede estar expuesta sin ningún tipo de problema. Deciros también que existe hoy en día, con todas estas nuevas tecnologías, existe una aplicación que se llama VDerma. Os pongo aquí el nombre para que no tengáis dificultad en encontrarla. Que la podemos utilizar para que nos indique el tiempo de exposición según donde estás, donde te encuentres en ese momento. Lo fuerte que son los rayos solares o incluso decirte tu tipo de piel. No debemos olvidar tampoco, porque parece que estamos hablando que los rayos solares, los ultravioletas en concreto son muy malos, ¿no? Pero bueno, no debemos olvidar que los rayos solares ayudan a sintetizar la vitamina D. Que es muy necesaria para los huesos. Por tanto, es necesario que estemos expuestos un determinado tiempo al sol. Podríamos decir entre 10-15 minutos en verano. Y en invierno tendríamos que subir ese tiempo, en torno a 120 minutos aproximadamente. Además, en invierno debemos tomar un suplemento de vitamina D. Ahora ya vamos a entrar en la composición de los protectores solares. Según la composición, los protectores solares los podemos clasificar en dos grupos. ¿Filtros químicos o filtros físicos? En primer lugar, vamos a hablar de los filtros físicos. Son los que menos vamos a utilizar. Son los que menos se venden. Son también llamados filtros minerales. Normalmente en el envase lo indica. Fijaros, os ponemos por aquí, de la marca Izzin, concretamente. Podéis ver, indica mineral en el envase. Son muy interesantes para niños menores de 3 años, para pieles muy sensibles, después de operaciones, para cicatrices. ¿Cómo actúa? Pues actúa como una pantalla que hace que la radiación rebote. Es decir, el rayo llega y rebota en nuestra piel. Con lo cual no sentimos ningún tipo de daño. Como había comentado, marcas existen varias que trabajan con este tipo de filtros. Podemos hablar de Izzin, filtro mineral 50. Y suelen llevar como filtros minerales, se suele utilizar el óxido de zinc, el dióxido de titanio, el óxido de hierro. Bueno, algunos de estos tres son los que se suelen utilizar mayoritariamente. Y luego pasamos a los filtros químicos, que estos son los que más se venden habitualmente. En este caso, ¿qué es lo que hacen con esa radiación ultravioleta? En este caso, absorben la radiación ultravioleta en la capa más superficial de la piel. Y lo que hacen es que transforman de manera que esa energía de ese rayo sea inofensiva para la piel. En este caso, los filtros químicos absorben, unos absorben la ultravioleta B, otros absorben la ultravioleta A y otros ambos. Entonces, lo que suelen hacer los distintos laboratorios es combinarlos. Porque si combinamos varios filtros químicos, pues conseguimos que se eliminen todo tipo de radiación, tanto la B como la A. Normalmente, en el envase, lo mismo, os pongo aquí un envase para que podáis verlo, aparecen que protegen frente A y frente B. Eso siempre que vayamos a comprarlo, debemos comprobarlo. Yo siempre recomiendo que la compra de este tipo de productos sea en la oficina de farmacia, donde podemos encontrar un especialista que nos pueda indicar cuál es el más adecuado a nuestra piel, como hemos dicho antes, según el fototipo, el que más nos interesa, dependiendo de dónde vayamos a ir, porque no es lo mismo que vayamos a la playa, que vayamos a una piscina, que vayamos a la nieve. Existe un índice de radiación ultravioleta en cada momento, lo cual podemos consultarlo al igual que hacemos con el tiempo. Podemos ver qué predicción hay para la provincia en la que nos encontramos. Pongo aquí un ejemplo, igual que el mapa del tiempo, para el índice de ultravioleta, es decir, en qué provincia estamos, si estamos en Córdoba, estamos en Sevilla, estamos en San Sebastián, pues podemos saber en ese momento qué índice hay. Y los índices nos van a decir cómo está la cosa, es decir, si está un índice menor de 2, sería bajo, entre 3 y 5, moderado, 6 y 7, podemos decir que ya es alta, entre 8 y 10, muy alta, ya una cosa bastante peligrosa, y más de 11, extremadamente alta, o sea, ahí ya tenemos que tener muchísimo cuidado. Por último, no quería dejar escapar, deciros unos detalles. Hay que tener en cuenta, y que muchas veces este tipo de detalles, pues no caemos en ellos. Decíamos antes que no es lo mismo que vayamos a la playa, que vayamos a la montaña, en fin, hay que ver también el sitio al que vamos a acudir. Fijaros, la nieve refleja la radiación ultravioleta hasta un 80%, fijaros la cantidad de radiación que refleja. Otro detalle curioso, está nublado, ¿no? Y decimos, bueno, como está nublado, no hay ningún problema. Pues no, no es así. Las nubes permiten el paso del 90% de la radiación ultravioleta, o sea, fijaros, prácticamente el 100% pasa, atraviesa las nubes. O sea, que esté nublado no quiere decir que no nos vayamos a quemar. ¿Qué acudimos a la playa? Pues tenemos que tener en cuenta que la arena refleja el 25% de la radiación ultravioleta. Otro factor que tenemos que tener muy en cuenta. También deciros, cuando estamos dentro del agua, pensamos que no nos quemamos. Yo me voy a meter dentro de la piscina, me voy a meter dentro del mar y no me quemo. Pues no es así. Dentro del agua, hasta aproximadamente unos 2 metros de profundidad, el 50% de los rayos ultravioleta llegan a la piel. Así que fijaros que porque estemos dentro del agua no estamos protegidos. Y ya deciros que las peores horas de exposición donde el índice ultravioleta es más elevado, pues sería aproximadamente entre las 11 y las 16 horas, más o menos, de cada día. Por tanto, debemos evitar esa hora lo más que podamos, porque esas horas son las más dañinas. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos intentado aclarar un poquito eso, qué tipo de protectores hay, qué tipo de pieles hay. Y que tenéis claro que no podemos llegar y coger el primer protector que veamos. Ni comprar muchas veces por internet nos puede llevar un poco a engaño, porque no queda claro el protector, sino que acudáis siempre a una persona que os pueda orientar, os da consejos. Yo, como siempre, recomiendo que vayáis a la farmacia, que es donde mejor os pueden indicar el protector más adecuado para el lugar donde estáis, para vuestro tipo de piel. Así que nada, y bueno, como ya sabéis, nos interesa que os suscribáis, que le deis a like, cualquier comentario, estamos encantados para poder responderos. Y bueno, estáis esperando la frase y aquí llega, con Contreras siempre te enteras.